No está mal, para que lo traten así, güey. Sólo me vino a dejar la comida. 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 ¿Por qué meterlo, güey? Me acabo de regresar por el fallecimiento de mi abuela. Estuve hablando con la autoridad municipal, la agencia de San Francisco y Até, para que el cabildo pudiera aceptar mi petición de entrar al pueblo. Aquí yo alegué con pruebas de que me hice en la ciudad de Oaxaca la prueba contra el coronavirus saliendo negativo. Aún así hablé con ellos y les avisé que iba para el pueblo. Y les corroboré nuevamente sobre la prueba. Y aún así el señor Feliciano, que es alcalde, desconozco su puesto, aquí en la agencia municipal. Dio órdenes para que me privaran de mi libertad, estando ahorita cerrado en las celtas de la agencia municipal. Ahora hago conocimiento de esto para proseguir con la orden de derechos humanos que levante. Gracias.